La empresa Argentina Vega hace 10 años puso un pie en Brasil, a donde destina gran parte de su producción que se fabrica en nuestro país. Nosotros quisimos saber cuál es la actualidad de la marca y cuáles son sus proyectos fuera de nuestro país. Para ello charlamos con Cristian Neto, director de la firma en Brasil. Bueno, estamos acá con Cristian Neto, director de Vega Motors en Brasil. Cristian, en primer lugar, bienvenido a Dosier. Bueno, muchas gracias, Pablo. Es un honor tenerlos a ustedes acá. Y queríamos aprovechar la oportunidad para mostrar a nuestro público, nuestra empresa, qué es lo que nosotros hacemos. Vega es una firma que tiene más de 40 años en el mercado argentino. Y hoy tenemos más de 10 años acá en Brasil. Nuestro producto principal es la línea de filtros automotores, tanto para autos, motos, línea pesada, camiones, utilitarios. La idea es mostrarles un poco lo que hacemos a todos ustedes. En Brasil hoy tenemos dos centros de distribución. Uno en el nordeste, en la región de Recife, estado de Pernambuco, donde atendemos toda la región norte-nordeste del país. Otro en la región sur, en Santa Catarina, en el municipio de Itayahí, que atendemos todo el resto del país, centro, oeste y sur del país. Dentro de esto, en la línea de filtros, en estos 10 años, conseguimos hacer un nombre en el mercado. Actualmente tenemos una participación de mercado de 5%. Nuestro objetivo en los próximos años es llegar a los dos dígitos, al 10% de mercado. Y estamos con varios proyectos interesantes. Hoy, básicamente, con el número que estamos manejando, en estos 10 años hemos conseguido una venta que supera nuestra venta en Argentina. Prácticamente estamos duplicando las cantidades que vendemos allá. Este mercado es muchísimo mayor. Y tenemos proyectos de darle más trabajo a nuestra fábrica. Y en algún futuro, probablemente, colocar una línea de producción en Brasil para atender tanto el mercado brasilero como otros mercados extrasolans. Cristian, ¿cuáles son los números? ¿Cuál es el mercado aproximadamente en Brasil de vehículos en este año 2012 que pasó? ¿Cuál es el mercado y el proyectado para este 2013? Bueno, hablando de vehículos en Brasil, estamos hablando que es un país donde ingresan al sistema alrededor de 3 millones y medio de vehículos por año. Es un número muy interesante. Nosotros estimamos el consumo de filtros mensual en más de 10 millones de filtros. Entonces, nuestro objetivo de 10% estaríamos hablando de conseguir vender un millón de filtros por mes. Nos contabas acerca del programa de Innovar Auto que tiene que ver con un planteo que hizo el gobierno brasileño a las empresas que producen vehículos en Brasil de bajar el consumo de combustible de acá al 2016 y que esto influye directamente en las partes que ustedes producen. Sí, el gobierno está bastante activo acá en Brasil, muy preocupado con todo lo que sea emisión de gases. Quieren reducir toda la contaminación. Y con esto hicieron un programa agresivo en el cual las diferentes automotrices tienen que presentar proyectos de fabricar en el país y no solo fabricar, sino fabricar productos más eficientes. Autos que en una determinada cilindrada tengan un menor consumo. Las empresas tendrán que presentar este proyecto y tendrán que cumplirlo. Para nosotros, que estamos siempre innovando, además de festejar esta idea porque entendemos que será beneficiosa para todos, es una gran oportunidad porque para reducir esta contaminación y para que los vehículos sean más eficientes, esto no se consigue, digamos, sin hacer cambios profundos. Cuando hablamos de cambios profundos me refiero a cambios en los motores de los vehículos. Esto va a traer la necesidad de nuevos modelos de filtros que entiendo que para nosotros, que somos una empresa que se mueve bastante rápido, es una ventaja. Cristian, muchísimas gracias por estas palabras y la mejor de las suertes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de mostrar nuestros productos a todo el público. Y aprovechando también quería pasar un mensaje para el público consumidor que entiendo es muy importante dentro de la línea de filtros. Hoy hay una línea que no es tan tradicional que es la línea de filtros de aire acondicionado, de habitáculo, que nosotros estamos muy preocupados por el cambio de este producto porque esto no interfiere en el funcionamiento del vehículo. Esto interfiere en la salud del usuario y muchas veces por un desconocimiento la persona de una estación de servicio, de un taller especializado, no recomienda el cambio y es un cambio que nosotros tenemos que pedir para preservar nuestra salud. Muchas gracias. 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 Gracias.